Hola, muy buenas a todos, aquí Manisam1969 y estamos en este nuevo vídeo de Call of Duty a Bad Smurfs, estamos en Recovery, en un juego de armas y a ver qué tal nos sale esta vez, ya subí un vídeo en un juego de armas, el primero que jugaba y bueno, estuve ahí casi casi ganando la partida, pero no fue posible, a ver si esta vez es posible, he practicado un poquito y bueno, la verdad es que la gente juega muy bien a este modo de juego, la gente que juega a él, o lee, porque es que, o sea, juega muy bien con todas las armas, yo la verdad es que no soy así y me cuesta mucho manejarme en este modo de juego, así que vamos a ello vale, primero fuera, vale, segundo me mata vale, va vale, ahí la verdad es que como tienes que estar cambiando de arma vale, fuera no es que es una putada, porque cambias de arma y estás vendido hola anda, que le podían haber matado antes a ese, ¿no? hola jajajaja no, al final nos han matado, bueno, él me ha matado a mí pero hasta seguida lo han matado a él hola, madre mía es un caos esto, ¿eh? hola, es que madre mía vale, otro fuera puf, con la bulldog tengo que estar muy cerca me vio digo, lo voy a esperar aquí a ver si a ver si cuela, pero no no coloco para nada vale, este fuera con la bulldog este fuera ahora, láser vale le he dado a alguien ¿qué pasa? vale, fuera uf, mira tío porque se movió, ¿eh? iba por él ala, por detrás por eso a mí me lo hacéis mucho fuera este fuera también vamos por aquí uf me ha reventado me voy bah, me dio al final en serio bueno, bueno no pasa nada este fuera madre mía vale, madre mía menos mal mi primera humillación yo creo en este modo de juego ¡oh! madre mía sí, sí, sí madre mía es que para quitarme esta va a ser gorda vamos vamos y me cogen uf vamos por aquí uf ¡ay! me trabó vamos, vamos a ver con la pistolita esta ¡ah! me trabó venga que me remontan que empezó muy bien ¡opo! empezamos con la juerga uf a ver, a ver vamos a ir por aquí a ver si pillamos a alguien vale, fuera ¡ostras! me va a morir me voy a morir vamos, vamos, vamos vamos que está el volcán ¡buah! no le doy ni mono en el arcoiris ¿dónde está? ¡buff! madre mía con todos los que había ahí vale ¡ballesta! ¡buff! ¡buoy! me dieron vamos, vamos, vamos chavales no matéis no matéis ¡no! ¿por qué poquito? ¿por qué poquito? ¡buah! ¡qué rabia da, eh! ¡qué rabia da! y menos mal que a este le he humillado, eh porque si no hubiese ganado muchísimo antes yo creo que fue a este el que he humillado porque estaba con ballesta bueno, 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 bueno pues creo que he quedado segundo no es creo que sí vale, segundo mira las mismas bajas, eh lo que pasa es que yo le he humillado a él y menos mal menos mal, menos mal, menos mal creo que he humillado a dos no es propio de mí, eh así que nada, chicos espero a ver si algún día subo alguna partida ganando no sé si podrá ser posible la verdad no tengo mucho tiempo para practicar como sabéis pero me gustaría por lo menos subir una ganando espero de verdad que os haya gustado el vídeo si deis like comentáis o compartís agradezco muchísimo como ya sabéis y sin nada más que decir me despido hasta la próxima hasta la próxima